¿Qué hay su equipo? Arratza de León. ¿Qué tal llevamos la cuarentena? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a realizar un entrenamiento, un circuito funcional. Vamos a realizar 10 ejercicios con nuestro propio puesto, autocargas. Cada ejercicio van a ser de 30 segundos y también vamos a recuperar 30 segundos. Y vamos a realizar un total de 30 series, es decir, 3 vueltas al circuito. Bien, van a ser todos los ejercicios funcionales, es decir, multiarticulares y donde se implican muchas cadenas musculares. Empezamos por el primero. El primer ejercicio que vamos a realizar va a ser la sentadilla con elevaciones laterales. Ponemos los pies a la anchura de la cadera y realizamos una sentadilla y luego elevamos, hacemos una aducción alterna de piernas. ¿Vale? Elevamos lateralmente, inhalamos, exhalamos. Inhalo cuando hago la flexión, exhalo cuando extiendo y hago la aducción de la pierna que corresponda. ¡Vale! 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 ¡Vale!